¿Qué tal amigos de Educación? Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Jennifer Orguín y te invito a que nos acompañes en el programa del día de hoy. El contenido es el siguiente. La segunda parte de la entrevista al licenciado Roberto Albitres Rodríguez, presidente del colegio y barra de abogados juaristas, licenciado Ignacio Ramírez, y a la licenciada Ana Luisa Mejía García. Fuimos al recorrido ciclista urbano de Juárez en Vicla por su primer aniversario. Educación estuvo presente en la toma de protesta de la mesa directiva del colegio y barra de abogados juaristas, licenciado Ignacio Ramírez. Educación estuvo presente para grabar los mejores momentos de la graduación de pastelería, gelatina, artística, corta y confección del Centro Comunitario Municipal de Xavira. El Centro Comunitario Estatal Fidel Ávila abrió sus puertas a Educación para mostrarnos lo que es la clase de gimnasia del lugar. Esto y mucho más aquí en Educación. Comenzamos. Gracias.